Piñe es un festival, música junto al bar Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera Navegando sin timón, aonde la corriente quiera Aventurero aún, ya, jilete de papel cuadriculado Que mi mano sin pasado, sentó a lomos de un canal Cuando el canal era el río, cuando el estanque era el mar Y navegar, era jugar con el viento Era una sonrisa a tiempo, fugándose feliz De país en país, entre la escuela y mi casa Después el tiempo pasa Y te olvidas de aquel marquito de papel Barquito de papel, que extraño arena Habrán parado tu sonrisa y mi pasado Vestidos de colegial Si aquel canal era el río Si aquel estanque era el mar Y navegar, era jugar con el viento Era una sonrisa a tiempo Era un festival, música junto al bar La 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 la